The shit, the shit, the shit The shit, the shit, the shit Baila con sabor amace Baila con sabor amace Y la banda 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 Chucho Ponce Y la banda Chucho Ponce Es Y la banda Y la banda Y la banda Suena Rito Esa noche mi compadre El explosivo Es Último Marilán No Marilán es de Mace Escucha el sabor Chucho Ponce Vende mi compadre Disvilandia Y toda la bandera Y toda la bandera Chucho Ponce Te doy uno Gracias Mucho Venga ese sabor Ahora Ahora Adiós Música maestro Música 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 maestro Música Música Dime lo ruso Dime lo ruso Dime lo ruso Y Selena más cachona ¿Quién es Selena más cachona? Mi carnal Juanito Lavi Dale con Juanito Esta noche es más bonito Cachonito Juanito por ahí Juanito por ahí Ay Juanito Echale acorde al perro Es ruso, es ruso Es ruso, es ruso Ay ruso Talk to me papi Talk to me Ven a Rieta Ven a Rieta mi compadre Y ahora Ven a mi compadre de Selena Sinatra Puebla El sabor Chucho Ponce Ay va el bambón Ay va el bambón ¡Ahí va el mogul! ¡Ahí va el mogul! ¡Ahí va el mogul! ¡Ahí va el mogul! ¡Dale el sabor mazal! ¡Ahí va el mogul mazal! ¡Ahí va el mogul mazal! Mi compañero, Humberto Morales Juanito Lai Sangre sonidera Dímelo Lobo Mario Ortiz Mi compadre Smokey Wepa, wepa, wepa Ya se va Yeah Chelepo Wepa, wepa, wepa Wepa, 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 wepa Wepa, 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 wepa Wepa, 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 wepa Echale cachito bonito A San Iepsi Y de afirmación no seguido Puro de voz Venga, venga Más, 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 más Chucho Hasta China Todos los infa Y famosos Y famosos Y famosos del barrio Wey, wey, wey Wey, wey, wey Y una amiga Hernán Giovanni EJ Giovanni XM Y Zilanda Brooklyn Nueva York Gracias El acoso Famoso es Eh Más Eh Eh Wey, wey, wey Eh 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 Y eh Más, 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 más Música 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 Ariel Hernández Felicidades y famosos Del barrio Del barrio Del barrio para el barrio Chido Junior Niño Leva Gracias Y esto fue De mi canal Jorge Peña Riesa Juan Nicolai La Champa María Desde la Urbe de Hierro New York Música 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 Más, 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 más Ariel Hernández